Y tú gritarse más fuerte, yo no fui a hablar, no me dejaste de repente. Te miraste cuando los dolores tú te miras, te viviste con tu miras y mis ánimas, todo raro. No volvarte el momento, eso te da, déjame a mí, y me dejaste como por más o por la nada. A través de tu alma, por mi espada, mi espada de unido, mi espada de unido. Yo te diré, como tú me estás subiendo, mi espada de unido, mi espada de unido. Yo te diré, como tú me estás subiendo, mi espada de unido, mi espada de unido.